Siento el fuego que asciendes en mi piel Como olas que me invaden de placer Tus manos son caminos que recorren bien Y yo pierdo el control solo al saber Es tan intenso cuando estás Se desata la tormenta sin final dentro de mí Mi cuerpo estalla Cada segundo se vuelve magia Cuando estás dentro se me va el aliento Todo se transforma en todo sentimiento Latiendo fuerte y no puedo parar Es un volcán que empieza a estallar Oh, 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 no sé Oh, 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 oh Eres un fuego, eres la marea Entras en mí y mi pie se enreda Cada suspiro que logro sacar Me hace sentir que me quiero entregar Es tan intenso cuando estás Se desata la tormenta sin final dentro de mí Mi cuerpo estalla Cada segundo se vuelve magia Cuando estás dentro se me va el aliento Todo se transforma en todo sentimiento Latiendo fuerte y no puedo parar Es un volcán que empieza a estallar Oh, 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 oh Ven, acércate más Mi mundo es tuyo y nada más Eres el sol, la luna y el viento Cuando estás dentro, pierdo el aliento Cuando estás dentro, se me va el aliento Todo se transforma en puro sentimiento Latiendo fuerte, no puedo parar Es un volcán que empieza a estallar Cuando estás dentro, me vuelvo fuego Cada latido es un misterio Cuando estás dentro, no hay marcha atrás Soy toda tuya en esta paz No hay marcha atrás, no hay marcha atrás No hay marcha atrás, no hay marcha atrás